qué tal compañeros compañeras como estáis bienvenidos bienvenidas a vuestra casa soy jordi gil y ya sabéis que me encanta acompañarnos todos los días un ratito pequeño o quizás no tan pequeño ratito y compartir unas charlas los comentarios unos momentazos del mundo del deporte por cierto que gracias por apoyar de manera incondicional al canal sois geniales y la comunidad crece y crece y vuelve a crecer a ver vamos a entrar al tema que me pierdo y no interesa todavía me estoy riendo y también sigo indignado y podría decir que incrédulo hace hace un par de días depende de cuando veáis el vídeo evidentemente pero en este momento hace un par de días que una emisora de radio local en barcelona muy bien subvencionada directa e indirectamente por el poder interesado interesado pues entrevistaron este presentador entrevistó al entrenador y leyenda leyenda del baloncesto europeo y también mundial sarunas y así que vicios saras técnico del barça actualmente ex estrella del equipo también del macabre bueno es que es que ha estado en esto ha estado en en turquía en grecia entrenador en lituania una trayectoria sensacional yo no sabría por dónde empezar si tuviese que hablar de salunas y así que vicios un tremendo jugador un point guard que quiera era un líder nato un referente un tipo un tipo peculiar que combinaba talento con una personalidad poco poco habitual era muy bueno muy bueno y como técnico pues triunfó en lituania y este año recaló en el barça iba a triunfar porque se nota que el equipo va bien va viento en popa de hecho ya ganó la copa del rey ante el real madrid y ahora es claro aspirante y claro favorito a hacerse con los otros dos grandes títulos que le quedan por disputar la liga y la euroliga la euroleague a ver qué pasó en esta entrevista buena entrevista fue fue y me sabe mal decirlo pero es que lo tengo que decir la entrevista fue justita justita y estoy siendo educado a mí la entrevista me pareció me pareció que que no preguntaba cosas que tendría que haber preguntado y que se quedaba en la superficie de una persona que no tiene mucha idea de baloncesto de básquetbol de básquet ante ante una leyenda que sí que sabe quién es que sí que le gusta el básquet pero que no sabe mucho de más que y se percibía y bueno pues aquí en barcelona ya sabéis que yo resido en barcelona tenemos la santa manía y yo esto ya os lo digo a tono personal y con la confianza que tenemos después de tantos años aquí tenemos la santa manía de creernos que somos el ombligo del mundo que es la mejor ciudad que tenemos el mejor clima que la comida de barcelona es es vamos la envidia de las galaxias o de la tierra de las galaxias y tenemos tenemos un ego tan grande tan grande que siempre estamos pensando en lo buenísimos que somos y que todo el mundo quiere vivir aquí y que todo el mundo quiere estar aquí y que no existe nada más más allá de barcelona más no hay nada es es el vacío es un agujero negro malo malo y esto es una anécdota y no voy a entrar en la entrevista porque la entrevista no merece la pena si algún día si me lo pedís hablaremos de ellas y que vicios y hablaremos del baloncesto o del básquet europeo o español lo que queráis pero en este caso anécdota total el entrevistador fue cazado dos veces ya sabéis este este ego este que hay y que existe desde siempre en barcelona que aquí yo recuerdo que yo era pequeñazo y cogías los periódicos locales y te decían solo lo bueno lo buenos que éramos en todo luego te vas dando cuenta que que no es así yo que he vivido en diferentes países y he estado en diferentes ciudades afortunadamente me he dado cuenta de la realidad que en todas partes hay cosas buenas y cosas malas y en barcelona no hay mucho por lo que estar tan 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 orgulloso hay algunas cosas pero no tantas no tantas alguno de por aquí debería debería de vender menos motos y quizás no sé viajar más o mentir menos es igual pero bueno vámonos a la entrevista porque porque este este periodista que no sé si lo es pero bueno ejerce de tal entiendo le pregunto le forzaba y así que vicios a decir que nunca entrenaría al real madrid porque tú y así que vicios entrenarías al real madrid pero entrenarías como yo me lo imaginaba cogiendo le por por el cuello pero entrenarías que te doy porque yo me imaginaba así y así que vicios un tipo que ya os he dicho que tiene una personalidad enorme enorme decía bueno creo que los hechos ya demuestran que yo soy el barça soy el socio he regresado como técnico tras mi etapa como jugador de la que salí no del todo bien pero decía bueno yo soy profesional y nunca se sabe qué puede suceder en el futuro y y el periodista insistía pero tú pero tú pero estás diciendo que si que no lo entiendes que yo soy profesional y si de aquí mañana me echan yo iré yo 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 iré donde 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 me digan donde donde tenga la mejor propuesta donde vea un proyecto ganador y el periodista ejerciendo de lo que casi siempre ejerce que es de poquita cosa poquita cosa yo yo claro yo yo estoy obligado a escuchar a estos periodistas porque porque estamos aquí todos y uno tiene que enterarse de lo que de lo que se está cociendo pero a mí que no me gusta ser crítico ya lo sabéis hay veces que que no le doy crédito esto por un lado va a lo de lo de lo del real madrid por otro lado llegamos al punto de barcelona porque tus aras ya sé que vicio es el técnico estás bien en barcelona verdad que estás bien verdad que se come bien verdad que tenemos un clima fantástico y salas dice así claro pero hay muchas ciudades en las que hay un gran clima y en las que también se come muy bien y yo diría y que se come mucho mejor que en bar porque barcelona sinceramente que yo soy de aquí que la comida aquí está hecha para turistas que básicamente que no se come también que es que vendemos motos vendemos motos cuando no hace falta venderlas aquí se puede decir que la calidad precio que esa ese ratio no es malo no es malo especialmente si vienes de países con money con pasta si vienes con dinerito fresco en el bolsillo o en la tarjeta de crédito entonces vas a comer bien porque bueno por cuatro euros o diez o quince o veinte dependiendo de las posibilidades de cada uno como es mejor o peor pero pero le dejó plancha o saras le dejó plancha o y me encantó que lo hiciera porque os prometo que estoy cansado cansadísimo de escuchar las mismas preguntas tontísimas a cualquier extranjero extranjero quiere decir fichaje persona que no nació en españa y que está aquí durante un tiempo jugando siempre las mismas preguntas estúpidas o que bien se vive en barcelona o que bien y que bien seco que clima pero qué pasa que no se pregunto que en colombia brasil en chile o en uruguay o en paraguay no hay buen clima o que o que en turquía o en grecia o en italia o en croacia qué pasa que tampoco hay buen clima y quién decide qué clima es bueno y qué clima es malo porque a mí por ejemplo el fresquito me gusta y barcelona no es una ciudad muy fresquita por lo tanto a mí hay veces que digo ay me gustaría que el clima rebajase su temperamento veraniego prácticamente los 12 meses del año me gustaría un poquito más hacia abajo bueno ya no lo veo tan 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 impresionante este clima si es que esto va a gustos y bueno es que me quedo corto porque quiero ser respetuoso quiero quiero no hacer leña de un árbol que se va a caer más pronto que tarde o no o no yo claro muchas veces me enviáis mensajes para que analice a periodistas pero es que yo no lo hago habitualmente pasa que esta entrevista rozaba lo ridículo ya ya por 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 cómo encaraba la entrevista por la poca sintonía que había y ya las preguntas absurdas y ridículas que no interesan a nadie y es como como que a los que somos de barcelona que nos encanta que nos digan o qué ciudad tan bonita tienes o que arquitectura modernista o gaudí la sagrada familia buscados en lo que dicen google sagrada familia barcelona una catedral y tal vaya que que parece que nos encanta que nos digan lo buenos buenísimos que somos que somos y es que esto pasa en todo aquí somos el centro mundial de las startups en la ciudad de mallorca todos somos los mejores y luego si ves la realidad pues te das cuenta de lo que somos pues turismo barato baratísimo turismo de borrachera de la gente del norte de europa básicamente hemos creado una red una infraestructura impresionante de universidades y escuelas universitarias que no valen para nada que simplemente es para atraer a gente de otros países pensando que van a aprender algo y no van a aprender una mierda para que venís a estudiar venir a otra cosa pero no vengáis a estudiar no vengáis hay mil sitios que seguro que seguro lo harán mejor que aquí aquí hay una red una infraestructura sensacional para 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 sacar el dinero de la gente pero no lo digo yo esto me lo han dicho miles y bueno miles no pero muchísimas personas que han venido todo a todas ellas muy ilusionadas y después se han dado pan con la puerta en las narices digo pero qué es esto pero este profesor pero 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 qué es esto donde me he metido en tierra tonera bueno es un escándalo si tenéis preguntas las podéis hacer aquí y si os estáis planteando venir a barcelona para estudiar acertar acertar porque aquí 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 no os digo que os van a engañar no porque vais a estudiar lo que os digan pero qué vais a estudiar la misma comida barata y mala que se vende cara y como si fuera buena en los restaurantes destinados al turismo lo mismo se os va a destinar a los estudiantes que vienen a aulas a clases a masters a posgrados vamos de arquitectura es que es un escándalo pero bueno no es el tema no es el tema que por otro lado también os digo que aquí se vive muy bien que me río y hago coña y critico ciertas cosas pero que si sabes lo que tienes que hacer en barcelona se vive bien no hay no hay mucha violencia exceptuando cuando cuando los políticos necesitan que la haya evidentemente se vive bien hay buena calidad si sabes elegir pero bueno de ahí a ser los mejores es que es muy cansino no voy a dar muchos detalles de la ni de la emisora de radio y quizás muchos ya la conocéis os lo podéis imaginar es que no merece la pena ni el presentador no es que no merece la pena esta entrevista simplemente quería 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 coger estos datos y como anécdota comentarlo aquí en el canal porque es que es que yo ya me indigno con la estupidez que a veces tenemos los que somos de barcelona aquí dentro nos creemos que somos tan importantes tan buenos y no nos damos cuenta que yo que he visto pues están muchísimos diferentes países que todos son igual de importantes de igual de bonitos unos en en unas cosas otros en otras cosas pero que aquí aquí yo lo recuerdo que desde que era así de pequeñazo yo ya lo voy yo buenos somos y me lo mencionó aquí y hasta que no salí pero no salí de un viajecito no hasta que no salí y viví y me moví y entendí e hice el esfuerzo de comprender cosas no me di cuenta que aquí nos venden cada moto cada moto que que así nos va hay bueno va lo dejamos aquí si queréis buscar ya sabéis google lo podéis buscar tampoco es tan difícil pero ya os lo advierto no merece la pena escuchar la entrevista lo que merecía la pena para reírnos ya os lo he dicho yo nada más va lo dejamos aquí gracias por acompañarme sois geniales suscribiros si os apetece que espero que sí así se os notificará en los próximos vídeos nada más chao chao disfrutad